Están haciendo la despedida porque nos vamos para República Dominicana Así que esta es la despedida 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 ¿Por qué no vamos a regresar? Despedida por el viaje ¿Por qué no vamos a regresar? Pero por qué no fue una despedida así como la de aquella ¿Cuál? Con carnitas así como asaditas ¿Y qué más que? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 porque la vaca te va te va a asustar pero se saltó lo que uno no prepara nada de nada fíjate que no fue así recuérdeme provocando las vacas que nos encontramos allá en los potreros a la jocelyn cuando se enoja aquel día siempre nos comparamos cuando lo agarró y aquel de animales malas y de gente para que esta buena vaca no está nivel nivel de los de los toleradores de las que meten adentro y sabe sabe lo que me da miedo de la vaca que tiene unos cuernitos bien filudo ahorita pero está peligrosa porque el montón que han tenido chivito aquí está por la luz pero que lo peor ha sido que no hubiera habido donde meterse donde defenderse si la hubiera seguido a usted le han regado si hubiéramos así como estamos ahorita hubiera estado el falso ahí atrás ahí se la regamos ni la hubiéramos ni la hubiéramos visto de donde llegó haciendo la lógica de aquí usted si hubiera visto pero aquel el muerto el muerto no está haciendo la de tacos que las pasa ahí está maricando y ahora va a poner en la plancha en la plancha en la plancha usted puede decir que es una tostadora y esto es para tacos si para tacos y eso ya está terminado ya yo creo que es si ponen un guiso calma vamos a poner a si tiene huesito ah que rico un guiso calma un guiso calma también una porque se le saca el cuero todo el cuero si hace tacos de cuerpia que rinca yo voy a tener yo ando y no yo ando y no yo ando y no yo no senti en eso como no también sopa como no también sopa se ve que lo bueno de esta hipoteca en el momento de cambio de color a pali la paso como que no a ver a ver mire sinceramente yo solo yo le vi la cara y el trueno que hizo eso yo a ustedes vi lo porque a ver pero no supo la aventura que nos empezaron Fátima y los suscriptores Fátima me dijo dele por allá y allá vení dele por allá y por allá y cuando me ven ay no ya me perdí por aquí no es dele para atrás y andamos fátima en esta vuelta para llegar acá no se ¿sabes? ¿sabes? fue intencionalmente ¿sabes que fue lo único que te entendí? allá jajajaja 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 mire venimos acá a la presa porque ayer fue el gran evento al culto ¿verdad? entonces este Iván Iván el compadre de pey de pollo y de la Jocelyn antes de la mona y de la Johanna y mi amigo también amigo también vaya pero nunca te ha usado para una misión que raro va no porque yo también estoy muy especial pero muy 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 especial vaya y mi compa también dijo que iba a mandar para para cuando los suscriptores se quedaran el día después del evento que vinieramos acá a la presa a comernos un rico café con pan gracias gracias así dijo así dijo así dijo lo abrimos no me protegió entonces eran como cuatro cajas de estas o cinco más tres cajitas ahorita solo cuatro quedaron dos aquí y dos en su cuarto no hay no hay no hay no hay no hay estas dos una tal vez queda porque yo voy a sacar una hora escúchame está una que parece orejita y una que parece pinta esta yo la voy a sacar ahora que apostamos es que vale 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 ahora no las otras hay entonces no vamos ahora yo no yo vi uno que era así como el que se parecía como a la maría luisa callense por favor si no está hablando aquí no hablen allá por favor chele y jocelyn gracias si yo le iba a preguntar y seguramente a la nadie le se la pintó y el sapo y vos también pues sí entonces iban mandó para que no vean hola iban mandó para que para que firmamos mandó 300 dólares para comprar pan dulce y para café así es de que yo 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 sí he disfrutado este pan con permiso no está bien pues pero ni quiera permiso lo era quizá y la señora también nos trajo chocolate un aguacala de chocolate